Hola amigos, bienvenidos a este auricular de Bluetooth de la marca Tron Smart Son un modelo Spanky Pro Hace poco sacaron el Spanky y esta es una versión mejorada El diseño es prácticamente igual, lo único que cambia es... Vamos a enseñaros de cerca Si recuerdan, la versión primera de los Spanky Esta zona de aquí, que simula la fibra de carbono, no tenía esta parte blanca Y ahora le han puesto ese detalle blanco Además, la duración de la batería es mayor Como pueden ver, vienen presentados en esta caja de carga Muy útil, ya que podemos cargar la batería de los auriculares hasta 4 veces Sin necesidad de pasar por casa y conectarlas al cargador Pequeñita, muy práctica y muy funcional A la vez que manejable, ven el botón, vamos aquí y se abre solo Al ponerlos, están imantados, ven, no se cae El diseño personalmente me encanta Pequeñito, minimalista, atractivo y discreto Y lo mejor de todo es que son muy ligeros, prácticamente no pesan nada Para utilizarlos, simplemente, los sacamos a los dos a la vez Pulsamos aquí, el botón es táctil, no es un botón físico Ya se enciende la luz de los dos a la misma vez Y ya nuestro teléfono móvil no lo detectaría como un único dispositivo Son un auténtico pasado, ahora mismo cuestan 30 y algo euros Y por este precio es lo mejor que podemos encontrar Y aquí, por último El cable tiene que ser del tipo micro USB No, lo han cambiado, las anteriores versiones eran micro USB Y aquí han puesto un cable USB tipo C Como pueden ver, los auriculares son muy atractivos Y con una relación calidad-precio fantástica Abajo dejo un enlace para que puedan comprarlo Un saludo